Hola chicos, ¿todo bien? Mi nombre es Natan Scarpy y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una receta de galletas de avena con whey protein, así que espero que disfruten. Bueno chicos, para la galletita vamos a necesitar de una taza de avena, una cuchara sopera de azúcar, una cuchara de polvo para hornear, un scoop bien lleno de whey protein de chocolate, una pizca de sal, un huevo ligeramente batido, yo saque la película, un cuarto de pera rallada, puedes también substituir por manzana o por, no sé, nuez, almendra o frutos secos, lo que más te guste. una cuchara de aceite, puedes reemplazar por aceite de coco, una cuchara de canela en polvo, ahora mezclamos todo hasta que quede bien homogéneo. un hildo pequeño. Un saludo especial. Y un saludo sencillo pequeño. Le soñamos todo hasta que quede bien. así ahora dejamos reposar por más o menos 10 15 minutos vamos a dar forma a nuestras galletitas acá tengo un molde pasen un poquito de aceite para que no se pegue pero también puedes usar papel manteca agarramos una cantidad hacemos así tipo una bolita y después aplastamos un poquito y damos la forma redonda no muy alto y tampoco muy finito y si tiene esos moldes puedes usar también si cuando esté dando la forma se pega un poco en la punta del dedo mojarse un poquito con agua y dando así batiditas no te veo bueno ya termine de dar forma a mis galletitas ahora vamos a llevar a al horno precalentado por aproximadamente 10 minutos bueno así quedaron mis galletitas fitness porque solo hay huevo, avena, whey protein, canela que es un termogénico y el azúcar no hace falta poner si no quiere o podéis sustituir por mel, educorante o una fruta que sea más dulce y son bien ricas bueno chicos este fue el video de hoy espero que les haya gustado si te gustó me das un like si todavía no estás suscrito a mi canal suscríbete y me siga en instagram que es arroba un escarpiporimundo un beso y nos vemos en el próximo video bye